¿Qué es la resistencia contra la parota? La policía detiene a Marco Antonio Swastegui, vocero del movimiento opositor. Los yaquis en Sonora, en defensa del agua de sus pueblos y opuestos al acueducto independencia. Situación agravada ahora con el derrame tóxico, responsabilidad del Grupo México de Cananea, envenenando al río Sonora. Las luchas contra el feminicidio y contra la represión a defensores de derechos humanos. La lucha contra la represión y por la libertad de los presos políticos. Cuyo número va aumentando nuevamente al mismo tiempo que siguen, sin aclararse, las desapariciones políticas. Las luchas contra las restricciones restrictivas, como la ley Bala de Puebla, contra la ley Mordaza de Sinaloa, contra la ley de movilidad del DF. El descontento y la oposición se extienden también contra los gobiernos del PRD, especialmente en el Distrito Federal, como lo muestra la lucha contra el incremento a la tarifa del metro, la corrupción expresada en la crisis de la línea 12, el descontento contra el nuevo reglamento de verificación de autos, la actuación represiva de la policía y la criminalización de las protestas populares y de los jóvenes. Asimismo, está la lucha de los sindicalistas universitarios en Sonora y Colima, la movilización masiva de los médicos, las protestas a favor de los migrantes centroamericanos y por la defensa de sus derechos humanos, así como las de las víctimas de la guerra contra el narcotráfico. ¡Gracias!